Mientras agradecemos este momento que destinas para ti, Mientras el cuerpo se va relajando, entendiendo que te estás regalando un espacio de evolución y de sanación para ti mismo, Vamos a respirar profundamente una hermosa energía dorada como el sol, Vas a sentir a través de la respiración que el sol comienza a entrar a todos los espacios multidimensionales que habitas, Imaginando que tus huesos respiran esta luz dorada, cálida e inteligente y van a ordenar todos los procesos de tu cuerpo, Solo por el hecho de respirar esta luz y que estés presente completamente en tu cuerpo, Absorbiendo y nutriéndote de la inteligencia de este tono dorado, Todo proceso biológico comienza a ordenar y a equilibrar su funcionamiento, Respira, Suelta el cuerpo en la luz dorada, Permítete este instante sin tiempo para ti, Permítete que lo maravilloso entre a habitar tu biología, A medida que el pecho se ensancha, El corazón va tomando fuerza de luz, La mente despeja, Todo programa viejo, Toda estructura que ya no te sirva en tu proceso creador, Respira esta luz, Que está rodeando tu cuerpo como un sol, Por el solo hecho de escuchar las palabras, Estoy emanándote este poder Para que recuerdes y actives en ti Que tú eres tu maestro, Si te centras en este corazón que está pulsando amorosamente y circularmente, Estos fractales de luz poderosos, Y mientras se conecta tu corazón al universo creador que te rodea, Los maestros y guías que te acompañan, Comienzan a rodearte, Pulsando su luz, Estás creando hermosos mandalas de energías que entran y salen de tu cuerpo, Estás en el centro de un holograma de altísima frecuencia, Donde todos tus programas iluminados comienzan a activarse, Así como tu mercaba, Y toda la geometría sagrada que diseñaste con el creador, Para estar vivo en la tierra en este momento, Respira esta energía inteligente y maravillosa, Que es tu esencia verdadera y tu realidad espiritual en todos los niveles de este mundo, Tal grandiosidad comienza a expresarse ahora a medida que la imaginas como sea que la esté diseñando tu mente, Mis palabras están recordando la fuente divina en ti, Recuerda maestro, Recuerda maestro, Recuerda que no hay nada afuera que tenga poder sobre ti, Recuerda que estás eligiendo las creencias, Caminos y oportunidades que son apropiadas para tu crecimiento y evolución, Pero que eres tú, El maestro creador de todas esas circunstancias, Respira el dorado, Activa tu mercaba, No necesitas saber nada para activarlo, Solo es tu intención de manifestar evolución en los escalones que te corresponden a partir de donde estás, Siente tu maestro interior, Siente a Dios, Al espíritu creador, Como sea que creas en él o la forma que le quieras dar, Solo pulsa luz dorada y activa el recuerdo magnificente de tu maestría, Esta activación y toda la disposición de tu cuerpo y de tu mente y tu emoción, De estar en este instante pulsando, Creando, Sosteniendo tu maestría más elevada, Conectarás con tu verdad más sagrada que despierta y se abre como una flor desde el interior de tu corazón, Permanece unos instantes suspendido en este color sintiendo que se mueve a tu alrededor tu geometría inteligente y creadora, Lo que percibas es verdad, No bloquees con tu mente nada pensando, Solo siente la grandiosidad de la divinidad de tu maestro interno, Tú eres el maestro, No hay camino trazado afuera, Tú lo creas, Lo diseñas y lo recorres para tu mejor y más alto bien como maestro creador, Activa tu campo mucho más grande y únete al mío, Une tu luz a los de los maestros que escuchan sin tiempo, Escucha la voz interior de tu Dios que te dice, Tú eres el maestro que diseña tu camino en el amor de este universo, Activa tu campo de poder, Diseña tu más alto bien desde esta luz, Recuerda la voz de la fuente inagotable de vida, Esta inteligencia magnífica que habita tu ADN, Tu cuerpo, tu mente, tu voz, tus manos, Con solo escucharme, Con imaginarlo, Sabiendo en tu corazón que esta es la verdad, No sigas afuera, Ninguna otra voz que no sea la voz de tu maestro interior, Porque tú eres ese maestro pedacito del creador, Que todo lo puede, Deja que te llegue ahora desde afuera, Lo que has creado, Como un maestro iluminado, De este momento, De tu evolución, Acepta en calma este destino de amor, Y no temas, Expande esta energía buena, Maravillosa, Y únete al sol, A la más alta expresión, Del amor en ti, Que está diseñando, Un camino mejor, Actívate maestro de amor, Recuerda, Ahora, Quien eres, Tu eres, El maestro, Tu, Eres, El maestro, Tu eres, La luz, Del creador, Del creador, En ti, Te honro, Me inclino, Y me uno a tu destino de luz, Porque tú eres, El maestro, Como yo soy, En mí, En mí, Así es, Hecho está, En mí, En mí, En mí, En mí, Te, En mí, En mí, En mí, En mí, En mí, Gracias.